Nunca bebes, 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 nunca be Hace que me traje, traje, traje Hace que me traje, traje, traje Tranquiliza Como no me voy a trabar con semejantes cosas Me traje y también se traban todas las pinches envidiosas Ella no bebe soda, ella lo que bebe es mimosa Es una cosa seria, extra peligrosa Hace que me traje, traje, traje Ya me tiene grave, ya me tiene grave Dime si te cae, dime si te cae Porque la probé y llorarle que rica te sabe Yo sé que tú haces tortillas Rapa y pinta que se tijerilla Y que eres tranquila entre comillas Joteme potrona que voy a ponerte en la silla Pa' jaterte a polazo como llego de Pancho Villa Si yo fuera tu recién nacido le hago huelga de hembra al biberón Dame pecho que yo soy glotón, mujerón Esas dos bellezas que rodean tu esternón Son naturales tú dices o ese silicón Hace que me traje, traje, traje 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 Tranquilice Culo pa' atras, pecho adelante, culo pa' atras, pecho adelante, culo pa' atras, pecho adelante, culo pa' atras, pecho adelante. Te suelto el blanquito el güey, no bicho el cañabón. Tengo el switch para abajo y lo pusiste en on. Hace que me trabe, hace que entre en confusión. Busco paz, pero por tu fuerte consideración. Hace que me tra, tra, trabe. Quiere que la clave, clave, clave. De su corazón adivina por no con llave. Suave, sabe, esto no termina hasta que se acabe. Hey, hace que me tra. Culo pa' atras, pecho adelante, culo pa' atras, pecho adelante, culo pa' atras, pecho adelante, culo pa' atras, pecho adelante. Hey, 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 hey. Pre-Tot Kitch, ey, hey, hey, hey. Siento descal lust acá. Ey, hey, hey, hey. Sí, can I twobes, I'll Lindsay Canelo. Pé-Tot Kitch. Tú, yo lo saco en Toto Kitch. Puede que teuchamos nudos. Mamenta está en mi lado短er. Mamá conarma yら que tú sabes. Pé-Tot Kitch. Pé-Tot Kitch. Toto Kitch. Hay que ir a que ver este vídeo. Gracias.